¡Hola! Hoy nos vamos a atrever con New York, New York de Francineatra, que es una canción estupenda, preciosa y, por cierto, facilita. Empezamos en ring. ¡Suscríbete al canal! 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 los acordes están muy simplificados pero queda muy bien os dejo la letra con los acordes en el blog y bueno, a disfrutarla que esta es de la de disfrutar de verdad, un abrazo muy fuerte